¡Ay, no puedo decir bien! ¡Hola, amiguitos! ¡Sigue pintando! ¡Mira acá! ¡Te faltan las letras! ¡Las letras pinta! ¡Toma! ¡Acá pinta! ¡Hola, amiguitos! ¡Le estoy dando su cuaderno de las ojos para que pinte! ¡Y bueno! ¡Vamos a por el nivel 7! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Listo! ¡A ver! ¡Va a venir este zombie! ¡Esto, esto, este, y esto! ¡Ya está! ¡Ahora descansa un ratito! ¡Ya descansa un ratito! ¡Échate! ¿Es la cama? ¡Sí! ¡Ya bueno! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a coger! ¡Esto, el vidasol! ¡Subimos! ¡Y qué más! ¡Este! ¡Y este! ¡Ahí está la música! ¡No se escucha muy bien! ¡Esperen un plato! ¡A ver! ¡Volumen! ¡A ver! ¡Volumen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí son tres banderas! ¡Y qué theo dynuten! ¡5, 50, 75! ¡50, 75! ¡50, 75! Por acá. Y bueno, esto va a ser muy fácil. Esto por acá. 35, 100. Por acá. Bueno, son tres banderas. Creo que me va a alcanzar para hacer un... Esto. Sí, un bloke. Ok. Ahora sí se viene. Wings. Esto por acá. Y eso por acá. Ya está. Esto por acá. Despacio, Sophie. Uf. Uf. Adiós. ¿Cuál? Este para acá. Ah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, seguimos. ¡Ay no puede ser! ¡Muchos soles! ¡Ay no puede ser! ¡Estúpida! ¿Aquí? Ay, no puede ser Voy a ver un video Bueno, seguimos Ya nos elimines los zombies de esa zona 150 Es que hay muchos soles Vamos, ya vamos a completar el logro ¿Esto para acá? ¿Esto para acá? Es que tenemos muchos soles No sé qué hacer con tantos soles ¿Qué es? Ay, también tenemos los soles Tengo miedo Ok Ok, ya está Estamos en la zona media Así vamos a acabar más rápido No, no, no me da Bueno, no, 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 no Bueno, no, no vaina ¡Toma, te gusta! ¡Puerte a mí! ¡Puerte a mí! ¡Puerte a mí! Bueno, seguimos. No, se puede ver el de ustedes. No, no. Ya casi vamos... no. Ahí está. Nunca se vamos a completar el regreso. Esto es así. Ya uno. Se va a ver. Se va a ver. Es que hay muchos sudes. Ya casi nosoté los últimos días. Otro. Está difícil. Estoy sudando. Perra. Perra. Cerra Itzzi. Sí, ¿le está? La pelo. No, 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 no. ¡Heli ha dormido! No, ¿qué haces por la hora final? No, vamos a completar el reto para poder floraaaar ¿Qué? Sí, no tenemos el poder Espera, pero... ¿Cómo? ¿Por qué dijo que teníamos el logro 2 y nos faltaban dos vidas sobre esto? Qué raro Igual tenemos el logro 2 y... ¡Qué bueno! Dios... ¿Qué? 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 Listo, vamos a ir al menú ¿Qué? 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 también ah ah y espera voy a ver si voy a comprar bueno no importa a ver en unos segundos ya vamos a equipar todo y bueno este es el equipo que vamos a equipar ok y y en esto ya va a estar completado en abracadabra y pata de cabra pum que les pareció y 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